¡Suscríbete! Represento puta, no te quepa duda STR más crudo en el beat Es wanna beat, no saben qué decir La mierda cae y tu mami no está aquí para limpiaros el culo Yo represento la isla, la party, la creme que traigo es hype Mis zorras son fly porque estoy por encima Si te picas rasca, zorra Esto no se masca, es más que más Te prendo fuego en mi cabeza, mami Tú por mí reza Este culo no lo salva ni el papa Bang, bang, oí ver y callar Trata tu letra para merendar Elfo, Big Daddy en el beat Shiny no cae Deja a los niñatos descalzos llorando con pae 16 barras, Mallorca en la casa Ahogo el ritmo como un asesino en serie Vosotros sois, no valéis lo que habláis Tengo a mi crew más fuerte cada día Yo represento puta, no te quepa duda Ahogo el ritmo como un asesino en serie Vosotros sois, no valéis lo que habláis Tengo a mi crew más fuerte cada día Yo represento puta, no te quepa duda Ahogo el ritmo como un asesino en serie 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 Vosotros sois, no valéis lo que habláis Tengo a mi crew más fuerte cada día Yo represento puta, no te quepa duda Ahogo el ritmo como un asesino en serie